Hola a todos, soy Diego Gutiérrez Pérez de Diemart Trading y hoy vamos a ver cómo podemos aplicar a nuestra operativa el chartismo. Bien, aquí tenemos un gráfico del euro libre exterlina en gráfico semanal y en escala logarítmica y vamos a ir buscando una serie de patrones que nos van a servir para ir abriendo posiciones largas o cortas según se dé el caso. Bien, en primer lugar, en este gráfico lo primero que deberíamos de hacer sería buscar en primer lugar las tendencias. Aquí tenemos claramente una tendencia bajista y aquí una tendencia alcista. Bien, vamos a comenzar por trazar la tendencia bajista. Bien. Aquí la tenemos trazada, la directriz bajista y ahora la directriz alcista. Vale. Aquí. Bien. Perfecto, vamos a hacer un poco más gruesas las líneas. Color negro. Vale. Aquí tenemos, a simple vista, podemos ver una tendencia bajista y otra alcista. Bien, ahora vamos a dedicarnos a buscar los patrones chartistas que podemos encontrar en este gráfico semanal. Bien, empezando por nuestra izquierda, aquí observamos dos puntos máximos y entre ambos, un mínimo, un mínimo entre ambos máximos. Esto nos estaría indicando que tenemos aquí un patrón de doble techo. Vamos a señalarlo. Uno y dos. Una vez que tenemos ya localizado un patrón de doble techo, el siguiente paso que tenemos que hacer es buscar el punto desde el cual deberíamos de abrir posiciones cortas si se da el caso. Porque no nos basta con tener, por ejemplo, aquí una apariencia o un doble techo. Entonces, necesitamos una confirmación y una vez tenemos esa confirmación podemos abrir posiciones cortas. Bien, esto, ¿cómo lo haríamos? Bien, pues trazaríamos una línea horizontal desde el punto mínimo entre ambos máximos. Aquí trazaríamos una línea horizontal que una vez sea cruzada hacia abajo, nos daría señal de abrir posiciones cortas. Bien, aquí tenemos esta vela negra que rompe dicha línea. Bien, esto hubiera sido una señal clara de abrir posiciones bajistas. Abrir cortos. Bien, la señalamos, la vela, en cuestión. Y bien, una vez que hemos abierto posiciones cortas, el siguiente paso sería colocar nuestro Storlog. Bien, el Storlog lo colocaremos en la parte alta del patrón, del doble techo. Aquí, por aquí. Vamos a ponerlo en letras. Storlog. Vale. Aquí, vamos a poner un poco más tamaño de la letra 11 y vamos a darle un colorcito negro. Me encanta el negro. Vale. Ya tenemos abierta una posición en cuanto se rompe la nota de confirmación del doble techo, que es con la ruptura de dicha línea horizontal. Colocamos nuestro Storlog y el siguiente paso es averiguar hasta dónde pueden llegar las caídas. Bien, tenemos aquí el doble techo y lo que vemos en primer lugar es que ambos máximos están desiguales. Entonces, yo normalmente cuando ocurre que están a una distancia uno más alto que el otro, siempre para buscar mi objetivo utilizo el punto más bajo entre ambos máximos y desde ahí hasta el mínimo entre ambos máximos. Aquí, bien, ya lo tenemos y ahora esta línea la proyectamos del punto de ruptura. Bien, aquí lo tenemos en 0.82, 0.11, que sería nuestro objetivo y que podemos ver perfectamente que el precio llegó a nuestro objetivo propuesto. Bien, vamos a marcar una línea para que sea perfectamente como se alcanza nuestro objetivo. Aquí, no, esta no, no, no la he buscado, perdón, aquí, vamos, ahí, ahí lo tenemos. Aquí tenemos que en esta vela se alcanzó nuestro objetivo. Bien, vamos, después de encontrar este doble techo, vamos a ver qué más podemos encontrar. Bien, en esta misma tendencia bajista encontramos otro padrón. más en este caso sea un patrón de continuación que es una bandera bien vamos a trazarla aquí vamos 1 vamos a hacer un poco más gruesa bien 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 perfecto aquí tenemos la bandera tenemos el mástil y la bandera aquí aquí está el mástil y la bandera bien cuando deberíamos haber abierto posiciones corta en este patrón de continuación bajista pues bien una vez hubiera el precio hubiera roto el soporte la línea de soporte vemos aquí tenemos una línea aquí no hubiera dado señal de cortos vamos a señalarla aquí bien una vez que tenemos ya activada nuestra señal de corto y el siguiente paso siempre nuestro es todo bien lo que ahora colocaríamos aquí en este máximo máximo de la bandera máximo descendente vamos a ponerlo aquí y este que estaba por aquí perfecto bien aquí ya tenemos que colocar nuestro download y ahora tenemos que buscar nuestro objetivo teórico mínimo bien cogeríamos desde el punto de inicio del impulso bajista hasta punto más bajo el mástil bien esto lo cogemos cogemos y lo proyectamos del punto de ruptura aquí vale nos da un objetivo teórico de 0 77 577 y y vemos que por me parece muy poquito no se alcanzó dicho objetivo bueno aquí lo tenemos podemos ver perfectamente que por muy poco no se consigue pero bueno podemos dar por valor válido dicho patrón no necesariamente siempre el objetivo mínimo teórico se alcanza normalmente según nos dicen las estadísticas se suele superar este mínimo teórico en la mayoría de ocasiones pero hay ocasiones en la que por muy poquito no se alcanza yo recientemente hubo una operativa que por dos céntimos no alcanzó su objetivo teórico mínimo y el precio comenzó a retroceder y tuve que cerrar la posición porque claramente que el precio no iba a seguir subiendo que la corrección iba a ser mayor de la que se esperaba bien pues ya tenemos aquí dos patrones un doble techo vemos aquí había una tendencia previa al cista se formó el doble techo aquí se confirmó la apertura de corto con dicho patrón se alcanzó en nuestro objetivo posteriormente aquí tenemos que también mientras se buscaba nuestro objetivo teórico mínimo el doble techo también tuvimos una señal de una bandera lo cual nos había indicado que si no estamos dentro ya cortos por el doble techo si no estamos podríamos abrir posición nueva y si estamos ya dentro podríamos aumentar nuestras posiciones cortas bien como vemos por muy poco nos alcanzó muy poquito bien ahora tenemos aquí en estado vela son precisamente un patrón caleste que se auto denomina en línea penetrante es un patrón es un patrón de cambio de tendencia de giro y perfectamente vemos como aquí gira el precio vemos la tendencia como cambio como rompe la directriz bajista y sigue subiendo bien lo siguiente tenemos que buscar aquí es un nuevo patrón fácilmente reconocible aquí como un triángulo ascendente vamos a dibujarlo vamos a ver vamos a ver vale vale un poquito es que me gusta ser muchas veces muy perfeccionista con las líneas vale vamos a ver vale bien aquí tenemos como el precio va formando un patrón de triángulo ascendente que prácticamente llegó aquí vemos perfectamente a su vértice prácticamente normalmente debería haber roto por esta zona normalmente se considera que la ruptura de un triángulo suele ser cuando lleva desarrollado dos tercios de en este caso vemos que se ha retrasado pero finalmente tenemos una ruptura aquí alcista esta vela nos confirma que una ruptura alcista y nos da una señal de posición en larga lo siguiente que tenemos que hacer siempre que abrimos una posición es colocar nuestro estorlo bien lo pondremos aquí un momento vamos a copiarlo aquí que en el siguiente mínimo ascendente colocamos nuestro estorlo lo tenemos aquí lo tenemos ya lo tenemos situado y ahora vamos a buscar un objetivo teórico mínimo por ruptura del triángulo ascendente bien cogemos el metro desde la parte alta hasta la parte baja la medimos y la proyectamos desde el punto de ruptura y desde la vela de ruptura aquí lo tenemos nuestro objetivo 08 5630 vemos que se alcanza perfectamente se supera no hay ningún tipo de problema y ahora vamos a buscar un nuevo objetivo bueno un nuevo patrón perdón bien aquí tenemos me parece que estamos moviendo perfectamente aquí podríamos ver una cuña ascendente vamos a abrazarla cogemos ya tenemos el soporte del patrón y la resistencia del patrón bien vale normalmente cuando trazamos línea intentamos que estas líneas por ejemplo aquí que tenemos el soporte veamos varias velas que tantean dicho el soporte y desde ellas se producen pequeños rebotes en este caso tenemos dos rupturas de dicho patrón pero lo que tenemos que hacer es trazar siempre una línea donde veamos que llega el precio y retrocede en la resistencia no ocurre lo mismo podemos ver perfectamente aquí marcamos un punto 1 1 aquí toca retrocede aquí vuelva a tocar retrocede bien una vez que ya tenemos dibujado nuestro patrón una vez tenemos una ruptura que en este caso en esta vela donde tenemos la ruptura abriríamos posiciones cortas porque la cuña ascendente es un patrón es un patrón bajista bien y aquí tenemos nuestra señal abriríamos posiciones cortas normalmente bueno que debemos esperar abrir posiciones cuando tenemos una ruptura a ti o al cierre eso depende ya de cada uno porque cada trader tiene pues su libro de ptt y hay gente que recomienda abrir a ti y en otros traders consideran que hay que abrir al cierre yo la verdad es que por ejemplo en un doble techo simplemente al ti en este caso un tip por debajo de dicha línea abriría posiciones cortas en este caso aquí dependería mucho dependería mucho lo mismo hubiera esperado un cierre o no no puedo decir dependería mucho de la situación que estuviera bien una vez que hemos abierto posiciones cortas lo que tenemos que poner en nuestro estorba bien vamos a ponerlo lo colocamos en la parte alta la cuña aquí vamos a ver uy que se nos ha ido una vez que da unos problemas vale ya tenemos colocado nuestro estorba tenemos primero abrimos posición continuación colocamos nuestro estorba y en tercer lugar buscamos nuestro objetivo teórico bien cogemos el metro trazamos desde aquí de la parte más ancha a la más baja y la proyectamos desde el punto de ruptura aquí aquí tenemos nuestro objetivo 0.83440 vamos a ver vamos a trazar una línea para que vean perfectamente que se alcanzó el objetivo bien vemos que por muy poquito se alcanzó se dio la vuelta el precio aquí hemos visto pues un movimiento que se ve un patrón llamado envolvente alcista y posiblemente el precio quizás tira hacia arriba y pueda tantear esta directriz alcista que hay que mirar hay algo aquí interesante y es la directriz alcista bien aquí tenemos como el precio estuvo tanteando dicha directriz y finalmente los bajistas consiguen consigue romper la directriz y lo consiguen con un hueco este hueco se le conocen como hueco de ruptura y son muy 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 fiables con lo cual si no habíamos abierto posiciones cortas con la ruptura de acuña esta ruptura de la directriz alcista habría sido una señal para posicionarnos bajista vale como vemos hemos concluido todo un gráfico desarrollado desde abril 2011 hasta octubre 2013 con diferentes patrones vemos un doble techo una bandera a continuación un triángulo ascendente y una acuña ascendente bien como podemos ver el chartismo pues nos ha permitido ir siguiendo todo el desarrollo de este par de divisas el euro libre esterlina ya hemos visto como podemos haber ganado bastante dinero simplemente siguiendo el camino marcado por los patrones chartista bueno en fin esto es todo y nos vemos en un próximo video un saludo hasta luego